Buenos días, amigas. ¿Cómo amanecieron? Le voy a conectar a mi mamá de volada a su Wi-Fi y a la tele porque dice que se le desconectó. No sé por qué se le está desconectando desde ayer. Bueno, ahorita seguimos. Me voy a poner a trabajar, amigas. Tengo bastantito trabajo. Como el pollo se llevó el escritorio para allá atrás, voy a trabajar en la mesa. Aquí es mi escritorio por hoy. Me voy a acomodar. Me gusta acomodarme todo. Un cafecito, mi carpeta, mi laptop, mi charger, mi pluma. Aquí está, amigas. Aquí está mi carpeta con la que trabajo, mi computadora, mi cafecito. Ahora sí, a darle. Hola, amigas. Aquí estoy. Yo. ¿Qué estás? Ahora mi mamá compró snacks. Buenas noches, amigas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí en la casa. Aquí está el ángel. Arriba está el pollo dormido. Llegó de trabajar y se acostó a dormir. Y mi mamá también está arriba en su cuarto. Ahí está Leo. Está cenando. Mi mamá nos compró McDonald's. Sí, séñale cómo lo hice. Ahorita le enseño. Mi mamá se compró McDonald's para Leo y para ella. Y para el pollo y al ángel y a mí nos compró Wingstop. Estamos esperando nuestra orden. Y pues nada, es viernes. Feliz viernes. Ahorita a ver si los chamacos quieren ver una película cenando. Y es tocho morrocho por ahorita. Ok, amigas. Ya cenamos, ya comimos. Ya vimos una movie. Rentamos la de Dr. Dolittle. Y estuvo muy buena. Me gustó. La primera de Dr. Dolittle no la he visto. La que Eddie Murphy sale. No, no he visto esa. Pero esta donde sale, el que la hace de Iron Man. Esta sí me gustó. Este, la otra no la he visto. No sé si me gustó o no. Pero bueno, acabamos de llegar a la tienda. Fuimos a comprar galletas. ¿Qué te llamas? Ay, no. Que si puede agarrar 10 Oreos. No, Leo, not 10. Ok, pues amigas. Vamos a ver ahora la de Harley Quinn. How about those eggs? What did you say? ¿No se llama Harley Quinn? Carly Quinn. Oh, Carly Quinn. Carly. La esposa del, como del Joker. Harley Quinn. ¿Cómo? Harley. Harley. Queen. Quinn, Quinn, Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Ok, amigas. Ya nos vamos a, bueno, no nos vamos a dormir todavía. Pero ya nos vamos a acostar. Vamos a ver 911, el programa que nos gusta, que siempre vemos todas las semanas. 911, porque ahorita todos los demás no están, no los están pasando. Por ejemplo, The Good Doctor que vemos. Y luego vemos también 911, Lone Star. ¿Qué más nos vemos? No están pasando ahora. Creo que es eso. Y yo veo Grey's Anatomy también, tengo que ver Grey's Anatomy. Y How to Get Away with Murder también, tengo como tres shows atrás. Bueno, vamos a verlo. Ya tendimos aquí nuestro colchoncito para Leo y yo. Y ahorita el ángel va a dormir en este sillón. Y yo y él de ahí. Ok. Buenas noches, amigas. Hasta mañana. Bye. Feliz día de las madres, amigas y amigos. Aquí está la Melanie. Va a hacer pozole verde. Yo estoy haciendo una sopa de arroz y una salsa de puerco. Este. Esperando a que venga la santa. Y luego a mi mamá me voy a ir a dar una manita de gato. Y ayudarle a la Melanie a cortar cosas para el pozole. Este. Obvio, extrañando a mi hermana. Happy Mother's Day, sister. I wish you were here, but you're not. Porque estás allá con Cristian. Ah, no te grazas. Pero te extrañamos mucho, sis. Este. Aquí tengo ya mi salsita para la carne de puerco. Le puse tres chiles serranos, tres tomates. Le puse dos californias, dos guajillos y dos pasillas. A ver qué va a salir. No sé. A ver, a ver qué tal. Pero bueno, nos vamos a ver aquí. Amigas, miren, ya me vi. Me dio una manita de gato. Le besona, le besona. Aquí está. Jasmine, Cassandra. Estoy a romper. La salsita. ¡Seis pies pendejas! Ay. Aquí, miren. Tenemos nuestra sana distancia. Ahí está. Cuando no nos critiquen. Está Jorge. Oye. ¿Está jodin? Ya, ya están los niños en la sala. Ahorita va a llegar mi mamá de trabajar. La estamos esperando. Y a Ricardo. Ya llegó mi mamá. Happy Mother's Day, mamá. Igualmente a todas. Gracias. Como yo puse mis cares a toda la juta. ¿Por qué, Melanie? ¿Por qué hiciste eso? I sentí mi guita en mi tía. Y ustedes. Y mi mamá. Y ustedes, amiga de esta parada. Y ustedes. Vayan a seguir a la Sandra a su TikTok. Ya saben que es muy chistosa. Sandra Vargas 209. Acaba de subir su primer TikTok hace un ratito. Y está bien. Está chistoso. Que fue partícipe de su TikTok. Salió en él. Regaló la Melanie. Vamos a abrirlo. Digo yo. Por esta razón. Es que son. Smells like breakfast in bed. The best mom, Arlene. ¿You get that? Best mom. ¿Recorda? The best mother. Thank you, Melanie. Leo. Do it for las amigas y sus amigos. Miren sus amigas. Cómo lo tranquile también. Nomás le corté el copete. No crean que le corté. Muy derechito según se lo corté yo. Amigas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya son las 12. Faltan 5 para las 12. Aquí está Leo. Hola, Leo. Lesson in the music. ¿Qué? Lesson in the music. ¿En español? ¿Cómo? Estoy oyendo canciones. Sí. Yo como pueden ver. Ya me metí a bañar. Ya me di mi manita de gato. Este. Y pues nomás. Voy a trabajar. Vamos a ir a comer. Les estoy ayudando a mi mamá. Que compre carro. Y así. Bueno. No sé. Nadie está haciendo todo solita. Pero bueno. Buenas tardes. Está nublado. Como que va a llover. O ya llovió. No sé. Amigas. Miren. Lo único que yo quise hacer. Es hacerle un favor a Leo. ¿Ok? Porque tenía el pelo hasta aquí. Amigas. Hasta aquí. Que no podía ver. No podía ver. Por de todo el pelal que tenía en los ojos. Lo único que hice fue hacerle un favor. Y está él bien enojado conmigo. Mira qué hermoso que miras. Mira qué hermoso. Amigas. ¿Cómo están? Yo aquí estoy trabajando. Voy a limpiar el. Tengo un chorro de sueño. No saben cuánto sueño tengo. Me quedo a dormir. Pero tengo bastante trabajo. Lo que me pasa por desvelarme. Bueno. Estoy trabajando. Y ahora trabajé aquí. En el cuarto. Tomando un cafecito de McDonald's. Estos lentes son de la 99 centavos. Porque ahorita no. No están abiertos las. ¿Cómo se llaman las? Me acuerdo. ¿Cómo se llaman? El doctor de los ojos. ¿Cómo se llama? Oftalmólogo. No sé. No sé si se llama oftalmólogo. Pero ¿cómo se llama? Bueno. ¿Optalmólogo? Ah. Bueno. No sé. No sé. O sea. Sí se. Pero como ahorita tengo mucho sueño. Ni estoy pensando bien. Y estoy trabajando. ¿Ustedes crees cómo estoy haciendo mi trabajo? ¿Se acuerda? Esa mamá. They saved my life of my ear. Sí. Last time. Ajá. They just have the problem. Ese es en el ER. La otra vez que tenía infección de oído. Hace mucho. ¿Se acuerda todavía de? De toda la vida. Sí. Tengo mucho sueño. No sé en cuánto sueño tengo. Y tengo bastantes cosas que hacer. Tengo mucho trabajo. Tengo ideas que tengo que sentarme a escribir. Tengo que sentarme a escribir el video de mi canción también. Bien. Este. Pues. Sí. Dice que lo puedo hacer al rato. Dice Leo. Pero tengo mucho trabajo. Y tengo sueño. Y va a llegar pollo. Va a tener hambre. Va a tener que disparar algo. Como no hice de comer. Y nosotros compramos. Compramos chipotle. Y los chamacos que hicieron IHOP. Tengo como dos días que no cociné. Bueno. La semana pasada tampoco cociné. Oh sí. Dennis. No IHOP. Pero bueno amigas. Estos son los más bajitos. Son los primeros o los segundos más bajitos. Los que venden como en la Dollar Tree. En la 99 cent store. Porque los otros pues se miran borrosos. Pero con estos miro clarito. Pero están bien rayados. O sea con estos. Con estos. Nomás los uso para como trabajar. Y leer y así. Porque me duele la vista. Si no. O sea me tengo que esforzar así. Va a ser una gran ayuda. Este. Y sí. Pues es todo amigas por ahorita. Al rato seguimos platicando. Mamá. Maybe you can make a robot. Maybe. Bueno. Amigas como están. Ya son las. No hay media de la noche. Y aquí sigo trabajando. De hecho ya quiero acabar. Para editar vlog. Aunque no es mucho material. Pues de todos modos se los voy a subir. Aquí está. El pollo. Y Leo. Ahí. Así. Aquí lo están enseñando lonja y todo. Este bueno. Teguen acabo. Me acabo de comer unos frijolitos. Unos frijolitos bien. Que le salieron bien buenos a mi mamá. Ahí están. Con queso fresco. Y un virote. O telera. Como ustedes le llaman. Yo le llamo virote. Estaban bien sabrosos. Quiero más. Se me olvidó un jalapeño. Hace rato con mi chipotle. Con una sodita de toronja. Está muy rica. Sabe a pura toronja. La venera en chipotle. Ok. Pues. Dejen. Sigo trabajando. Ya son las 11.48. Y aquí sigo. Ya me lo acabo. Está roncando un pollo. Ok amigas. Ya terminé de trabajar. Por fin. ¿Qué hora son? Son las 12.48. Ya nos vamos a ir a dormir. Miren. Tenemos que limpiar aquí. Está sucio. Miren. Hay cosas. Todo ahí. La mesa también hay cosas. Los juguetes de Leo. Aquí la sala. Se ocupa recoger también. La telepa. Págalo. El ángel lavó los trastes. Eso sí. Agarra un agua. Sí hay. Ay va a decir que no hay. Pero sí hay. Está mi genruchito. Hola genruchito. Cuando se peina se mira bien amigas. Lo prometo. Ay está triste porque no puedo jugar. Es que a él le gusta mucho desvelarse y ya. Ya no nos estamos desvelando otra vez. Como ya tengo bastante trabajo. No puedo estar levantando tarde. Nos tenemos que levantar temprano. Acostar temprano. Aunque ahorita no es tan temprano. Pero. Ustedes saben. No a las 3 de la mañana y así. Ahorita apenas va a ser la 1. Y ya es tarde. Mi objetivo es acostarnos más temprano. Buenas noches pues amigas. Espero que les guste este vlog. Miren. No sé si les enseñé. La Melani me regaló. Estas florecitas para el día. De las madres. Estos globos y estas florecitas que están aquí. Estas se las regaló a mi mamá. Ay. Estas se las regaló a mi mamá con otros. Con otros. Globos. Y estas se las regaló a la Sandra. Pero cuando se. Cuando se le cayeron. Y ya no las rejuntó. Y este. Y las dejó aquí. Se llevó los globos nomás. Pero bueno. Buenas noches amigas. Nos vemos. Para el próximo vlog. Como decía mi amiga. Yo visité. Este. Pensé en ella el día de las madres. Como les digo. Pienso mucho en ella. Cuando me estoy bañando. Y en las noches pienso en ella. Yo creo que no hay ningún día. Que no piense en ella. Sí. Buenas noches. Bye. Bye. Buenas tardes amigas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Todos y todas. Aquí está mi genruchito. Hola genruchito. Hola genruchito. Aquí está. Hola amigos. Y aquí está. Panda Express. Vamos a comer. Bueno ya se va. Tiene tocada. Y yo tengo que alistar unas cosas. Para el party de Leo mañana. Porque mañana es su cumple. Bueno mañana es su fiestecita. Pero el martes es su cumple. Déjenos. ¿Cómo? Tengo hambre. Vamos a hacer las bolsitas de dulces de Leo. Compramos estos dulces. Compramos estos dulces. Yo lo agarré. En mi documento de esto. Y estos. Los vamos a revolver todos. Y aquí están como puñitos. Y también papitas. Esta caja de papitas. A ver si caben en las bolsitas. Compramos en la Dollar Tree. Estas bolsitas. Así que. Vamos a hacerlo. El Leo está bien contento. Vamos a empezar. Ahí está Leo trabajando duro. Con las bolsitas y todo. Leo está poniendo papitas a las bolsitas. Con las bolsitas. Y el ángel está dividiendo dulces. Pará, no más tante. ¿Qué? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Espera, espera. ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, Leo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau, mamá! ¡Se mira bien! ¡Mira bien! ¡Súper, súper, 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 súper! A ver, a ver. Amigos y amigas, ¿cómo están? Ahí están mis hijos. Vamos a celebrarle el cumple a Leo el día de hoy. ¿Cómo te sientes, Leo? Ahí está el guapote del ángel. ¡Pollo! Bueno, ahorita les grabamos un poquito en la fiestecita del ángel. Este va a ser un gran salóncito ahí en el hotel donde traje a mi mamá. Porque ya ven, ya no tenemos yarda. Y pues ahí se nos hizo conveniente hacerlo. Ok. Están me embajando en frente de todos. Están me embajando en frente de todos. ¿Lo ha hecho? ¡Ay, había puesto otros de estos así, pero se cayeron. Ya no los quiero volver a poner. ¿Qué? ¡Buen trabajo, chicos! ¡Wow! ¡Una de acá, chicas! ¡Mira! ¿Cómo te sientes en tu aniversario? ¿Tu veta vino por aquí? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Qué hестно! una nariz un mango un huevo un huevo un aguacate con mantequilla arriba un aguacate con patas un aguacate con patas ok, whose turn? no, Ana Ella, no Ana Ella! anaye, don't mess around for anayas mg&t aaaah na basement what's the chicken? i said first, no its a chicken paw ¡Ah! 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 Son unos árboles! ¡Palitos! ¡Ah! 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 Unas Is! No, we call them Scratch. Huh. Unas, unas Candles. Oh, sí, Candles and Happy Birthday. ¡Candles and Happy Birthday! ¡Yay! Me. 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 A ver. A mountain. A mountain. The kids have to guess. Me. Me. What is it, guys? Guys, what is that? What is he doing? A ver, que... Pues, el no tiene que decir que es a nosotros. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Wadi. Una paleta payaso. Oh, tengo a拿zola, ¿no? O ¿El isolation? ¿Una paleta payaso o payaso de... A cherry? No. A cherry. Mi. Es que no esacho la luz. Mi. A ver, ¿qué es? Otra obra Picasso. Fajar otra vez. ¿Quieren dibujar otra vez también? ¿Para atinarle? ¿Qué es eso? ¿Pueden saber qué es eso? ¿A un clown? ¿No? ¿No? ¿Es un chico? ¿Es un chico? ¿Es un chico? ¡Es un chico! ¿Es un chico? ¡Suscríbete! ¡Me, me, me! ¡Me, me, 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 me! ¡Ahora, Anaya, siga un chico! ¡Sigue un chico! ¡Me! ¡Me, me, 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 me! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Quieres una idea? ¿Quieres una idea? Ok, drum A robot ¿Sí? ¿No? ¿A house? ¿Qué te pasa para que salga una bomba? ¿El TNT? ¿No? ¿A detonator? ¿A detonator? ¿A robot? ¡Buen job! ¡Buen job! So, everybody pay attention, Inge is going to give the instructions. What's his game? What's his game? You'll see. Alright, this is, um, one of the adults is telling me something to draw. And I will give that whisper to Georgie. Then he'll have to whisper it to her, and then so on and so forth. Go Leo, go Leo, don't cheat. Don't cheat, Leo. Don't cheat, Leo. Leo, you cheat? Arriba, 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 arriba. To the right, to the right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leo. Happy birthday to you Mordida, 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 mordida Un aplauso Ya no le puedes dar mordida porque ya voy a dejar de grabar Si no está grabado, no lo quiero Voy a, por favor No, 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 mamma mia, mamma mia Let me go, let me go Let me go, let me go I want to break free I want to break free I want to break free from your lies Success is fine. I don't need you. I've got to break free. God knows. But sooner or later, I'll find out that it happens now and again. Wait for me. And now I'm going to dance on this. Friends, we've been going down here. We've already been here together. But it's already so quick. Hola, mi mamá, aquí trabajas, después de trabajo le caí aquí al salón, es como un salón de conferencias. Eso, mi amigo, eso la mata, siempre te pones así cuando me celas. Me duele, 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 me duele. Me duele, 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 me duele Una de mis bandas preferidas, la Sonora Sampanera. Le dije que lo quería grabar para tenerlo en recuerdo. Llamas en tu alma, nariz, gira el muro en tu pierdeza, de un iris y con cantor. Perfume de gardenias, llene tu boca. Perfume de gardenias, perfume de gardenias, perfume de gardenias. Amor. Miren, esas pestañas me las corté. Esas pestañas estaban bien largas y las corté un montón. Y apenas así me quedaron bien más. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. He perdido para siempre lo que fuera de mi vida, el gran amor. He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por un camino de dolor. Y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor. Celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Si entre lágrimas le llamó, todos tienen su razón. Dale, abre tus cajas. Chocopas ayuda, dime. Te ayudo, es que no se corta de ahí. Yo lo he visto en la B.T.S. Luna. ¿Qué es esto? Se llama Zingo. Es Zingo. Dame las tijeras. Ahí las voy a poner mientras. No, pero puedes abrir la otra. Ok, amiga. Esto. Esto. Y uno. Leo y Ángel son muy diferentes. A Leo le vale gorro lo que agarre. Y Ángel me celebraba cada cosita que agarraba. Uy, hacía fiesta el ángel. I got some collections. ¿Quieres? A ver. A ver, sí llémenlos. ¡Bravo! Son unos guantes para cuando estés haciendo tus concerts. Son unos guantes para llenar. Son unos guantes para tu yernos. ¿Qué tal amigos? Estaba buscando la cámara Acá está Aquí andamos ¿Descansando? No sé cuál descansando Ahorita me voy a cenar Hace ratito Estoy tratando de bajar ahorita la comida Que me tragué Porque tragué como Ahora es que como dijo el El del YouTube Tragué como puergo Pero es que Aquí estamos Nos tocó Hoy chambear Gracias a Dios Estamos ya en la tercera semana de trabajo Gracias a Dios que Está muy padre eso Porque si no imagínense Estamos con mucha gente en estos momentos Están sin chambear Muchos No han podido regresar a sus trabajos Y encima Se tienen que pagar Pues ahora sí que los viles Así que hay que estar agradecidos Que tenemos Trabajo Aunque a veces Somos ingratos Porque Tenemos trabajo Y nos quejamos De que nos tenemos que levantar Y estamos Ahí Y todos Con la méndiga carátula Y cuando no tenemos trabajo Estamos también Con una méndiga carátula Y con un Estrés Como las hace para pagar Y que ya te están cobrando Y que no tienes Para esto O para un antojillo Que quieras darte Y nosotros Somos bien antojables Estamos antojando De todo No Con antojo de todo Dios Entonces Entonces Pues Me tocó pues Este Hablarle a mi Ex patrón Ahora sí que a mi compadre Y dije pues Deja hablarle Si está ocupando gente Pues vámonos Y sí Por suerte Y Ahora sí que por suerte Y gracias a Dios Se armó la balacera Y Y sí Sí Este Sí Sí necesitaba una persona Porque Hacía como dos días Que Que de cuando yo le hablé Hacía dos días Que Había Descansado un muchacho Que traía nuevo Y este Y pues este muchacho pues Un buen trabajador Y todo Pero pues Bueno así que El que Ande de uña Pues Donde quiera No cabe ¿No? Entonces Hay que tener mucho cuidado No hay que ser No hay que ser ladrones Porque Se nos caen las manos Se nos la queman Y bueno pues Por suerte Me 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 dio el trabajo Y estamos trabajando A gusto Tranquilos Eh Ayer sí Se me hizo eterno el día Porque Estaba bien desvelado Bien cansadísimo Tenía como tres horas Se casó máximo Tres horas Ya había dormido Entonces Andaba cansado Andaba con sueño Y hoy andamos bien Hoy andamos este Aquí Hoy Leo está cumpliendo Sus six años Six Wow Y este Y pues ¿Qué les puedo decir? Todo tranquilo El día de ahora Este Me aventó un trabajo Que Que se me hacía imposible Creer que iban a poner A aire acondicionado En esa casa Pero bueno Ya vi que no hay imposibles Cuando se quiere Tener algo Se tiene Entonces Pues A ver si mañana Si mañana Nos toque esa casa Les voy a A grabar poquito Si me deja Si me deja ir Los dueños De la casa Este Enseñarles Cómo Cómo le hicimos Para poner el aire acondicionado A esa familia Que Por cierto Esta mañana Acá estaba Estaba muy frío Estaba nublado Estaba Con En unas partes Con lluvia Entonces Estaba frío Y llegamos a esa casa Y un cuarto Nomás Estaba helado Y además La demás parte De la casa Caliente Estaba medio raro Eso Pero bueno Mañana hay que Chambiarles a Dios Un día más Ahí les encargo Si tienen chancita Chequen todos los miércoles El gallinero Y bueno No se perdan Los blogs Que Están A su disposición Cuanta vez Se lo quieran ver Todos los días Obviamente Tenemos Blog nuevo Este Cada semana Se está Tratando de hacer Lo posible Porque cada semana Está el blog Y si no Pues cada dos semanas O cada tres semanas O cada mes O cada día No sé Depende cómo andemos Porque Ya Ella ya está En China Trabajando A todo lo que da Hubo días que da No tiene mucha chamba Ahora ya Cuando le llegue chamba Le llegue chamba Dos veces al día Y ahora no me he pintado Esta gracias a Dios También le cayó Más ching de chamba Mucha chamba Entonces Como les digo Hay que estar agradecidos Aunque a veces El cuerpo El ser humano Es así Pero hay que echarle ganas Saludos a todos ustedes Que nos vean en casita Les encargamos El blog Compártanlo Déjenos comentario Déjenos este Si aún no Se han Como dice Suscrito Háganlo Prendan la campanita Para que Sepan Cuando hay vlog nuevo Y nos sigan apoyando Sale vale Cuídense mucho Buenas noches Buenos días No sé Qué hora del día Nos estén viendo Un saludote muy grande Vámonos Vámonos Porque Aquí asustan Hola Ya sé que no esperaban Verme de nuevo Bueno Yo tampoco A ustedes Sinceramente Nueve de la noche Ya estamos puestas Para la fiesta Para el desvelo Para el party Controlaremos Unos plebillos Nos llevaremos Nueve de la noche Ya estamos puestas Para la fiesta Para el desvelo Para el party Controlaremos Unos plebillos Nos llevaremos Y a dar la vuelta Por el malecón De Mazatán A cotorrear Y a dar la vuelta Por el malecón De Mazatán A cotorrear Y te mando un besito Ángel Sánchez Súbanse a mi troca vieja No más cuidado Con la hielera No traigo canas Ni cosas de esas Somos de ambiente Traemos cerveza Súbanse a mi troca vieja No más cuidado Con la hielera No traigo canas Ni cosas de esas Somos de ambiente Traemos cerveza Y a dar la vuelta Por el malecón De Mazatán A cotorrear Y a dar la vuelta Por el malecón De Mazatán